Música Mira, para que tú también está bien Para que tú también está bien, vale, mira Música 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 Vale, vale, el cepillo, no sabemos, pam, pam, esto es la estrofa que es coger mi pobre. Cogiendo la primera vez ya estaba haciendo un reche, que hacía fácil. ¿Quieres que me mantenga tú, mira? ¿Quieres que me mantenga tú? Pero si a lo mejor yo me meto, por ejemplo, mira. Pero hay que tener cuidado ahí. Si no... Si te has comado, si te has comado, eh. Mira. No lo comés, no lo comés. No lo comés, no lo comés. No lo comés, no lo comés. No me da tiempo para decirlo, pero no es vital. Mira. Jamás sin... Jóelo, jóelo conmigo, mira. Mira. Jamás sin... Jamás sin... Si te hubiera algo así... ¿Quieres que me lo iba a decir? ¿Quieres que me lo iba a decir? ¿Quieres que me lo iba a decir? Me lo iba a decir. Me lo iba a decir. Me lo iba a decir. Me lo iba a decir ¿no? Bueno. Jamás sin Tanner Years killing should을 된 lawsuit Same. ¿Estás ready? Ast Willie Anderson break ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!